Lo más increíble es el vértigo, tener mucho miedo. Tener mucho miedo, hay un momento en el que estás a punto de probar el equipo porque ya tienes todo, todo está instalado, tienes el equipo, estás a punto de bajar, y en ese momento tienes muchísimo miedo porque tu cerebro está hecho para que no te cuelgues de esa altura, para que no te pongas en ese riesgo, porque la verticalidad asusta. Y ese miedo es un placer, es una droga muy fuerte. Y ese momento en el que tienes que callar todas tus voces en la cabeza y como sentir silencio, meditar unos minutos, hay un pequeño espacio de bienestar increíble cuando meditas justo antes de bajarte de una pared, que es lo más maravilloso del mundo. Siempre estudié pintura, la pintura era como mi pasión y mi... digamos que como una especie de idioma que tiene uno con las cosas. Pero después decidí que lo que me interesaba era pintar las ciudades, como pintar afuera, pintar en lugares públicos, porque es para todos, y también porque puedes transformar un poco las ciudades y puedes darle algo a toda la gente que está en la calle. Y es muy divertido porque es una cuestión muy física, es como si estuvieras haciendo deporte y pintando al mismo tiempo. A mí me gusta estar colgada, me gusta hacer mis murales de manera independiente y me gusta sentir que yo no necesito de nadie. Y está al control de mi cuerpo.